El sueño de mi vida sería ganarme un carro 0 kilómetros, sería la verdad que era, buenísimo. Ganarme un carro 0 kilómetros, ojalá y me lo gane. Ganarme un carrito 0 kilómetros, sería muy chévere. Sería de puta ganarme un carro 0 kilómetros. Hay un sueño que comparten muchos colombianos, estrenar carrito. Pero para la mayoría, la probabilidad de estrenar carro es muy poca. Solo el 0.41% de los colombianos estrenaron carro en el 2009. Y esto se traduce en un sentimiento que muchos colombianos comparten. La única posibilidad de estrenar carro es que llegue por azar. Por ejemplo, el 58% de los colombianos que juegan azar, hacen parte de los estratos 3 y 4. Es decir, más de la mitad de la clase media del país. El 23,8% lo hizo en el último mes. Y participan masivamente en los sorteos que realizan las grandes marcas. Por eso, Renault quiso demostrarle a Colombia algo que parece obvio, pero que resulta imperceptible frente a la realidad. Es más probable estrenar un Renault que ganárselo en un sorteo. ¿Cómo? Haciendo exactamente eso. Sorteando un carro. Durante un fin de semana, anunciamos por diferentes medios un concurso llamado Jugando y Estrenando. El participante debía entrar a www.ganacarro.com y responder 3 preguntas en el menor tiempo posible. El jugador con el mejor tiempo se ganaría un Twingo 0 kilómetros. Pero al terminar el cuestionario, le decíamos esto. La probabilidad de ganarte un carro en un concurso, 0.000086%. Olvídate de las probabilidades. Con Renault todos ganan. Y le demostrábamos con una oferta increíble que con Renault todos eran ganadores. Tasa desde el 0% de interés hasta por 6 años. En solo 2 días hubo 14.000 registros en el sitio web. Y el lunes siguiente, en Televisión Nacional, anunciamos al ganador y le hicimos caer en cuenta a Colombia la baja probabilidad que tenían de ganárselo frente a la oportunidad real de estrenar con Renault. ¿En serio? ¿Uno entre miles de colombianos que participaron? Olvídate de las probabilidades. Con Renault todos ganan. Ahí lanzamos la campaña en todos los medios. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, le mostramos al público que lo mejor era olvidarse de las probabilidades a la hora de tener carro nuevo y aprovechar la oferta de Renault. ¿Habló? ¿Con quién habló? ¡Petro le llamaba a ella! ¡Habla Enrique! Bueno Enrique, la pregunta para ganarse el carro cero kilómetros, ¿cómo se llama el director rumano que acabamos de entrevistar? ¿Director? Probabilidad de ganarte un carro en un concurso de radio, 0.011%. Olvídate de las probabilidades. Con Renault todos ganan. Resultados Por primera vez logramos más de un millón de visitas en un mes a la página web, convirtiéndolo en el primer mes en el que alcanzamos al líder del mercado en número de visitas a la página web. Y esa curiosidad se convirtió en ventas. Renault esperaba vender 10.869 unidades en la promoción y al finalizar los tres meses Renault alcanzó las 12.678 unidades, un 16.6% más de lo esperado. Por ejemplo, en noviembre de 2010 se vendieron un 99% más de unidades que en noviembre de 2009, logrando un total de 38.259 unidades en 2010, 37.1% más que en el 2009. Así, mientras los tres principales competidores perdían participación de mercado, Renault fue la única marca que creció durante los tres meses de la promoción. Haciendo del 2010 el segundo mejor año de Renault en toda su historia en Colombia. Finalmente, logramos convertir un deseo en una realidad y el público entendió. Aunque estrenar carro en Colombia sea difícil, estrenar un Renault sí es posible.